¿Qué tal amigos de Viva la Mañana? Bienvenidos a su sección en los zapatos de... Mira la situación, ahora está difícil, miren, para ganarse las chirilicas. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar un proyecto de construcción muy importante aquí en San Salvador. Y en el cual vamos a practicar, vamos a aprender muchos oficios de la construcción. Así que a ver qué tal me va. Don Oscar, don Oscar, ah no, ahí viene don Oscar. Usted don Oscar. Mucho gusto. Igualmente, pues mira, a mí me recomendaron de que, de que, de que hablar con usted. Porque yo sí quiero trabajar un día, a ver cómo es un día en la construcción. Va, está bien, este, ¿por qué vino tarde? Pues fíjese que me dijeron a esta hora, pero, ¿y a qué hora me tocaba entrar, pues? A las 7 de la mañana. Ah, pues mira, es que me dormí. ¿Por qué? ¿Por el citrán o por qué? Bueno, puede ser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Oscarito? Bienvenido. Este, me gustaría que fuéramos allá abajo a piochar y me ir. Este es una obligación de ponerse, la verdad. ¿Cuál es su función específica aquí en este proyecto? Maestro de obra. Maestro de obra. ¿Qué es lo que es un maestro de obra? Bueno, un maestro de obra se, se, se dirige por los planos, por, este, diferentes cosas. Mandar, este, personal, hacer trazos, hacer varias cosas. Perfecto. ¿Qué es lo que se están haciendo ahorita en este momento? Estamos, este, sanjeando, se está haciendo ese sanjeado de una zapata corrida. Perfecto. Yo me comí unas 7 popuzas en la mañana para agarrar fuerza. ¿Está bien? Está bien, unas 10, es magnífico. Bueno, manos a la obra, entonces. Démosle. Va, don Parker, necesito que se ponga ahí, este, con la piocha. Pilas ahí, rápido. Que suene, que suene esa piocha. Dele más duro, don Parker, que así no es. Como baroncito. Si se agarra la piocha, las 7 popuzas que se han comido, súdela. No, 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 no. No, 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 no. ¡Todo viejo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo hacer un pedestal? ¿O nunca haya calificado un pedestal? No, yo he calificado a un par de señoritas que están ahí viendo el programa pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama? Para las columnas. ¿Qué tal, caballero? Me encanta su sonrisa y su simpatía. Miren, vamos a, este, él me ha puesto a trabajar ahorita para hacer una dicha corona. ¿Para qué sirve la corona? Para, para... Para tensores, para lo que amarra entre columna y columna. Perfecto, va. ¿Cuál sería el primer paso? Voy a dejar aquí el micrófono para que él me, 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 me enseñe. Se le saca centro para empezar, se le saca ahí, y ahí se le. Primero doblez, de ahí se topa acá. Un segundo. Bueno, señores, este, bueno, mi jornada laboral, aunque ya terminó antes, ya todos se fueron a almorzar, me falta a este servidor, pero Oscarito no me quiere dejar salir, pero bueno, quería agradecerle, mi querido Oscarito, verdad, por esta oportunidad, realmente, este, si se trabaja de sola a sola aquí. Se trabaja de sola a sola, así es. Perfecto, ¿cuántos trabajadores están ahorita en este proyecto? Tenemos 28 personas. Bueno, ¿qué tal lo hice? Pues, no, no, le falta práctica. Bueno, será en otra ocasión, entonces, cuando tenga la oportunidad, voy a tratar de salir más seguido para poder aprender. Así es. Aquí lo vamos a estar con mucho gusto y lo vamos a tener. Gracias, Oscarito. Bueno, nosotros regresamos a los estudios de Viva la Mañana. Esto fue En los Zapatos de...